Y ya, bueno estamos a jueves y son las y cuarto, las 9 y cuarto o así y ya voy para el trabajo lo que pasa es que la cámara me la voy a dejar aquí, si es de por el camino grabaré con el iPhone y ya estoy arreglada y casi siempre me voy con las mismas blusas, pero no son las mismas blusas sabes que yo trabajo en una gestoria de abogado y tengo que ir con blusas, entonces voy al primer arrazo con la misma blusa de diferente color por ejemplo, esta misma la tengo como en blanca y esta en beige, pero no se aprecia en la cámara, no sé por qué, será la luz o cosas así y me vuelvo a pedir y digo, chis, parece que es la misma, pero no, que por cierto usamos que hacen un haul de ropa y esto que muchos de ustedes me preguntáis, excepto lo tengo escondido ahora mismo, no me lo he quitado pero como una gestoria da mala impresión que te vean con el piercing, no me han dicho que me lo quite, pero yo ya de por sí pues me lo he quitado y también deciros de que el trabajo de nueve y media a tres, entro a las cuatro y salgo a las seis y media con seis entonces por eso no tengo mucho tiempo, estoy grabando vlog pero quiero hacer un haul, si voy hay que hacer fin de semana también lo quiero grabar y porque quiero comprar dos o tres cosillas y pues eso, que nada, que hoy estamos a jueves, ya mañana es viernes y como cada dos viernes el tercero libro pues se me toca librar y también deciros que yo trabajo hasta diciembre, que muchas veces me lo preguntáis he encontrado hasta diciembre porque dice que le corre a Buya, entonces pues me llamó y ya después pues no sé qué haré, creo que ya no voy más pero eso tres veces me lo paso chupipandi y por eso pues me he comprado cinco bolsillas normales y eso, que voy a apagar las luces de esta locada donde mejor se me veía y que me voy ya porque son, la voy a mirar en el móvil que es más exacta bueno, son las nueve y dieciséis y pues mientras frego porque yo antes de eso, de esta la fregona antes yo me levanto, he entrado a la hora y media pero yo a las siete estoy levantada para pasar a los perros, ponerles de comer y todo eso entonces pues estoy terminando de fregar porque cuando ya me voy es cuando paso la fregona del pasillo y ya me voy para la casa con la vez me la dejo por ahí pero la demás si la tengo me la dejo encerrada porque yo que sé son muchas horas, no quiero que me muerden mis muebles nuevos entonces me la ayude pero la tengo allí con las demás y demás y pues nada, esto, que vamos por el jueves ya no te veo enfocado mira, hoy son las nueve y cinco yo ya me voy para el trabajo porque hoy es viernes y es que se me ha olvidado grabar por completo en el sentido porque vine un problema con con el grifo que cogió me estalló y cuando llegué estaba todo, todo goteando, digamos lo que es el cuarto año y demás y me tuve como una fregada, me tuve que ir a ir de esto, las paredes te van a coger humedad, tenemos que respaldar, tenemos que ir de esto y es que vino como una subida de agua, bueno no se llama subida, pero como presión de agua y salió un grifo entonces pues tengo que dar parte de seguro, bla 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 y también después fui al Mercadona y compré más ambientadores de esto porque me encantaba así el formato, le pegaba como a la cocina y demás y compré también ambientadores así y limpié las puertas a fondo porque como las puertas son pintadas, como sabéis le tenemos que dar un producto especial yo como citas magnéticas, cada semana pues lo tengo que lavar así y es que no tuve tiempo para nada después vinimos a las 10 y pico estuvimos cenando estuve viendo a Gran Hermano, mientras pasé a los perros y demás no tuve tiempo, entonces hoy es viernes hoy salgo a las 2 menos cuarto porque voy a entrar a las 9 y cuarto y quiero bañar a los 5 babies y el Gordy también viene hoy sal a las 2 y vendrá sobre las 3, 4, 5 hasta que hoy comemos juntos y a 5 grabaré mi día así que no me voy a entretener más y me voy a ir porque son 6 minutos entonces quiero ya he fregado todo eso pero me queda esta parte de aquí y lo quiero hacer para irme uu que mal, parece que estoy súper mal se me me lo dejó ojo y lo pelé yo súper mal pero en realidad no estoy dando no sé, yo creo que es la claridad entonces quiero limpiar esto y nada, que os vení conmigo hoy tengo mucho mucho daño y no sé si lo dije esta mañana o no pero estoy se me acaba de renderizar un vídeo me habla de mi madre y he grabado dos vídeos cuando llegué como ya sabréis que llega a las 2 menos cuarto bueno, 2 menos 5 llega al piso cogí que este lo tengo de beso hoy grabé a Draco que os lo tengo que enseñe que siempre me pedí que enseñe a los a los babies y demás pero hoy lo vamos a llevar antes que este porque son las 6 y media voy a intentar editar el vídeo o creo que iremos ahora pasar los perros, ¿no? no, ni igual y me llevaré la cámara para que lo veáis lo grande que están todos y demás que siempre me lo pedís pero es que siempre cuando grabo, cuando estoy sentado ellos están comiendo lo que sea y no están aquí o están peleando en otro lado y entonces pues eso y Chloe sí está aquí pero porque Chloe es una consentida mimada y eso y hoy me ha contido el día pero tengo muchísimos muchísimos sueños y creo que no me vamos a acostar tempranito, que sí y creo que no me vamos a ir a ningún lado porque yo por lo menos estoy reventada de toda la semana ya somos dos entonces para mañana ya sí es recogerlo con ganas y no sé si iremos a algún lado o también nos lo tomaremos así de relax pero a lo mejor no ir de compras que es como quien dice a gotas sino ir en dos sitios así en plan tranquilo ¿no? salía de una vuelta y esto y... y esto y hasta gasto y pita algún café y dice no, a ver sí a mí no porque a mí no me gustan los cafés soy la única que no me gustan los cafés decírmelo abajo en los comentarios y nada pienso que me proponga editar mi segundo vídeo para hoy subiros uno para que lo veas y mañana y a pasear a las babies que lo grabaremos ahora y a la próxima y a la próxima y a la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y huele de bien, porque como ya sabréis ahora estoy comprando de todo, porque quiero que huele mejor en la casa, no sé, en invierno me gusta más. Y también he comprado... Y aún no es efectivo con los olores de vino. Esto de Milka, otra vez. He comprado también esto que está súper, súper bueno. Después he comprado palomitas. Pate de este... A ver, probé este pate de Milka que está súper, súper... Huele súper bien, bueno. Estoy muy corta, ¿verdad? Pero este también lo hemos comprado. Es que le estoy despeñando a la Coca. Esto al gordo le gusta mucho de Coco también. También lo hemos comprado. Y después lo que les quiero enseñar son las velas, porque ya hemos comprado cristazón, chorizo... ¡Ah, estos pequitos! ¿Habéis probado estos pequitos del Mercadona? ¿A que está súper rico, vos? ¡Ah, los pequitos que son muy... ¡Solo! Probadlo, de verdad, costa centíficos, centíficos, así, y está súper súper... Pero tenéis que coger lo que son tostaditos. Sí, que ha probado... Más ambientado, par de hecho, par de las papateras, par de los papatos... Papatera no, se llama... ¿Papatero? Papatero, no, papatero. El dulce, para el que se nos antoja. Y hoy vamos a comer boloñezas. ¿Qué más me hemos comprado? Mi manzana, mi de esos, suavizantes. Y he comprado estas velas. Y ya dejo de enseñaros hoy, porque las demás son todos... De esos de limpieza y cosas de esos. ¿Pero qué has venido a las de limpieza? Jabón de Marsella. Ahí está el chavo. Suavizantes. Suavizantes, suavizantes. Rollo de papel de cocina para los cristales, cristazón. En fin, todo de una casa. Pero si queréis que hagan blog así. Ahí casi me voy mejor. Blog así. O si vienes así, gordi. Mira. No, pero estos son los hortos de Kuki. Lo que pasa es que Kuki me pica la cámara. Que esto. Que muchas veces me lo habéis dicho y demás. Y nunca lo he comprado ni nada. Así que lo he comprado. Y ya os diré qué tal. ¿Vuelo? ¿Qué figo? Ahí estamos. ¿Y me preparas esto? Todo lo que está. Gordo, que son las 1 y cuarto. Sí, tengo hambre. Yo no soy de ustedes. Yo a la 1 y cuarto tengo hambre. Pues lo encenderé. Y ya os comentaré qué tal. Porque así creo que voy a guardar el blog. Y después lo hemos comido. Mientras veníamos de Mercadona. Esa pardita. ¿La habéis probado? Cuesta un euro de estas de Mercadona. Y me acordé. Esa pardita me caiba muerta. Sí, porque me voy a comprar la de Chijas hoy. Pero digo, no. Y al final he comprado esta. La de Chijas hoy no la he probado. Pero como todo el mundo dice que están tan buenas, tan buenas. Sé que la voy a probar y tener que ir a por más. Y yo, bueno, no me controles. Sabes que he comprado muchas tonterías. Y esto. Y nada, que hoy estamos a sábado. Pero hoy creo que no lo llamaremos de relajo. Y algún lado así tranquilito. Y ya creo que así voy a abandonar el blog. Porque son de dos días. Y hoy tres incluidos. Así que nada. Se va a hacer súper largo. Por lo menos de 20 minutos voy a tener el blog. Que muchas veces me lo hagan larguito. Pues nada. Aquí tenéis el blog. ¿A que sí, Gordi? Sí, en internet porque voy a tenerlo rápido. Porque si no, voy a abrir la cama. Y el Gordi me está apoyando las cosas. Y ya me voy a poner yo con él apoyándome las cosas. Y nada, que espero que os haya gustado el blog. Y que si queréis que os haga tinte cuando me vayamos a comprar demás. Porque tenemos que ir al Ikea, que sí. No sé cuánto, pero tenemos que ir al Ikea. Tenemos que ir al Ikea. Hacer un haul guapo de Ikea. Sí, porque tenemos que comprar muchas cositas. A ver si tenemos tiempo y demás. Tiempo. Tiempo, tiempo es lo que falta. Y porque es que el fin de semana el pasado fue que a hoy he hecho. Y digo, mira, de Relay ya el siguiente así, eso pues lo vamos al Ikea o cosas así. Porque no, es que empecé la semana súper muerta. Y esto que nada, que espero que os haya gustado. Y que si queréis que hagan tinte en haul de cositas que vayamos a comprar. Y nada más, pues dejadlo en los comentarios. Que le deis a like. A que sigo, a que siga gustado el vídeo. No me peguéis. Y nada, esto que espero que os haya gustado. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Un besito a todas. Adiós.